¡Qué partidazo tenemos seguramente! Uno para el recuerdo de la premia fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Cielos despejados para que hoy en el Teatro de la Castellana disfrutemos de una gran obra de fútbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Y el partido empieza allá! ¡No ponemos las pelas al ring de este partidazo! ¡Mueve la pelota el Real Madrid! 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 ¡Mueve la pelota! ¡Mueve la pelota! ¡Mueve la pelota el Real Madrid! 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 La juega ahí cerca. Ahí se viene otro córter. Córter, corto. Va de vuelta la pelota atrás. Ahora requiere un pochifero en el trachado y enlazado. Será otro tiro de esquina. Le da el córter, la zona corto para su compañero. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Santiago Simón. Ahí está Carvajal. Ahora Bellino. Han perdido el esférico. Se espera bien la marca. Este chico ha levantado una pared en su alto como resuelto, por favor. Esta es una gran ocasión para que el cuadro merengue pueda emplear el marcador. Decide el córter en corto. Ahí va la pelota de Benítez. Intercrito es una cura que a la pelota se aleja. Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu. Maravilloso, excepcional y brillante es lo menos que se puede decir del partido de Mbappé. No podemos negar que está haciendo un muy buen partido y encima marcó el gol que le está dando la ventaja al equipo. Ya se mueve la pelota en el segundo tiempo. River buscando el empate, buscando sacar el partido adelante. ¡Aguante Millonario! Lanzini. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Ahí la juega Mericius. Hay un premonte claro. ¡No se va a curar el gozo! ¡Un fenómeno siempre bienvenido al gol! ¡No se va a curar el gozo! ¡No se va a curar el gozo! ¡No se va a curar el gozo! Y por ahora el marcador está dos a ciro. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Era bueno el ataque! Eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Carvajal. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Los ganadores de la grifa de la semana ya pueden ir a recoger su premio a la tira. ¡Jude Bellinga! A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada, pero no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. ¡No se va aligar el gozo de la形a! ¡No se va a repetir el rival! ¡No se va a repetir el gozo de la clave! El técnico que decide hacer una sustitución. Córder es corto. Regresa y decide tocar atrás. Estamos ante posiblemente los mejores jugadores del partido. No está mal la idea, le van a jugar corto. Llega hasta el punto, tiro de Oral. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Nacho Fernández. Miguel Borja. Parma de intercepción del juego. Parece que no anda nada bien. Mesa. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Miguel Borja. Marcos Acuña. Acuña. Lanzini. Miguel Borja. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Casi, mirá la que tenía de fuera de juego. Habrá refresco en el Madrid. Llegamos al final del partido. El arranque de la alegría. Llegó el segundo gol. Ese es que marcaba la diferencia. Y ahí, le volvió el alma y vuelve. Hoy Mbappé ha sido pesadilla para todos los rivales. Vaya partido que ha jugado. Y lo bien que le está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Arroba. Borja. Vaya. B Phones. La Bipres. Hola. La Bipres. ¡Gracias! ¡Ahí está el disparo! ¡Atentos que tenemos ataque en puerta! ¡Hay un remote claro! ¡A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada! ¡Regresa y destino de tocar atrás!